Que sepa yo escuchar, que sepa también ver, que sepa yo vivir, Señor, tu palabra de amor. Siento que me habla el Señor, es como un clamor, quieren que me acerquen más a Él. Quiero oír a mi Señor, quiero oír su voz, su palabra quiero comprender. Que sepa yo escuchar, que sepa también ver, que sepa yo vivir, Señor, tu palabra de amor. Que sepa yo escuchar, que sepa también ver, que sepa yo vivir, Señor, tu palabra de amor.